¡Suscríbete al canal! ¡Hola, bebé! Sí, Alexa. Estás en cuadro. La verdad es que solo soy una loca por los perros. Las buenas notas son graciosas. Dani, no creo que ellos estén riendo de eso. Lo encontré por los corredores o alisqueando este rotulador. Esto es un atropello y niego todos los cargos. Tú tienes dos amigos, Freddy y la abuela. Hoy la abuela murió. Necesitas más amigos. Bien, aquí vamos. Alguien cambió su luz. Hola, Dani. Hola. Daré una fiesta el sábado. ¿Deberías venir? Creo, sí. Probablemente podría. Sí, creo que podría ir. Sí, bueno, esto es mala idea. Nunca te fue bien con estas personas, Dani. Te dije que era en la piscina, ¿cierto? Tú. Oh, no lo puedo creer. Veamos qué le parece a Alexa. Entiendo por qué le gusta esa cámara. Dani saldrá de compras con nosotros. Eso haré. Un momento estaba en Malibú comprando y al siguiente estaba en una fiesta de Kidding. Alexa y tú ahora son mejores amigas. Esto cambiará mi vida. Diviértete con tus amigos falsos. ¿No puedes estar feliz por mí? Hola, amigos. Hoy hablaremos de Dani Burns. Es una acosadora. Pensaron que la dejaría robarse a mi novio. Pero el mes pasado te perdiste a ti misma. Freddy, eres mi mejor amigo. Lo siento. Fui un idiota. Es decir, tú fuiste mucho más idiota. Pero aún así. Me perdí a mí misma. Solo por conseguir me gustas de personas que ni siquiera me agradan. Sin ofender. Eres la primera persona que traigo aquí. Debo ser especial. Sí lo eres. ¡Hey! ¡Quédate en la clase! ¡Bruzart! ¡Santo cielo! ¡Vuelve aquí! ¡I'm rising to the top! Hola. Soy Dani Barnes. Solo soy una loca por los perros y nerd. Veo que conociste a nuestra mejor y más bonita voluntaria. Así es. ¿Cameron te invitó a salir? No lo sé. Él tiene novia. Hola, bebés. Esto es Hashtag Reality Time. Conmigo, Aleksa Medina. Hola. Estás en cuadro. ¡Oh! Tal vez quiera una chica que no sea solo sensual. ¡Oh cielos! ¿Te enteraste? ¿Pensaron que la dejaría robarse a mi novio y avergonzarme? Aquí vamos. Telero, ¿estás a través de la calle los perros y «piatchas» Sortidos 111. Escuelo. La Templai. ¡Tres!